Y todos le miran, le miran, le miran Porque sé que soy de gina Porque todos le miran Buenas, alguna pregunta Richard, Richard Cuenta cómo fue el allanamiento de tu departamento, Richard Me sorprendieron Yo estaba durmiendo con mi ropa interior Porque soy muy fogoso Estaba en Zunga Así chiquitita Me asusté, temblé Pensé que eran almas que querían poseerme Entonces fui a la puerta y pregunté Con voz enérgica ¿Quién anda ahí? Y me dijeron, la policía, abra Y yo le dije, pero estoy en Zunga, casi calato Y ellos respondieron, abra de una vez Peores cosas hemos visto Así que corrí, corrí, me puse una bata Y abrí la puerta Y colaboré con ellos Mientras ellos revisaban las cosas Yo cantaba y cantaba Y no entiendo por qué se pusieron algodones en los oídos Pero es que nada debe, nada debe Así que yo aplico el libro de Maquiavelo El cual supongo ustedes lo han leído Claro, es que yo estudié sabiduría Soy tan sabio que ustedes son testigos Que hasta ahora no me pasa nada Ni me pasará Tengo todo dominado Martincito Eo, 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 eo ¿Dónde estás que no te veo? Richard, Richard ¿No te molesta que te imiten? Por favor que me imiten Para mí es un honor Que dos grandes imitadores como son Esos payasos Carlos Álvarez Y JB Esos cómicos semaforeros Hagan mi personaje Solo se imita lo importante Y debe ser muy bueno Porque mírenme A mí Que soy perfecto ¿Ves? En cambio el Álvarez Todo chato Narizón y panzón Y el otro Benavid Cabezón y gordo Dice que con su cabeza Hacen los moldes Para los panetones en diciembre ¿Sabes qué chicos? Les doy mi aprobación Soy tan bueno Que dejo que ganen plata conmigo Facturen conmigo Pobrecitos Pero sí les advierto Les advierto que me imiten Con respeto Porque yo no soy maricuacuá No lo soy Así que no se hagan los chistosos Pero que yo Los destruyo No soy maricuacuá Soy bien hombre Richard, Richard Pero dinos ¿Qué más pasó ahí arriba? Fueron como 12 horas En tu departamento Sí, fueron como 12 Ya lo dije Nada Yo quiero tener Un millón de amigos Muy poderosos Y así poderme acomodar Ah, y escuchen esta canción Que acabo de crear Mientras ellos me desnudaban Bueno, desnudaban mi departamento Somos peruanos Vamos a avanzar Fuerza peruanos Si se puede vamos ya Toma mi mano Rompeme el alma Juntos hasta el final A Martín no lo vacarán A Martín no lo vacarán Somos hermanos Somos hermanos No hablen vano No hablen vano En tumbesita arapoto Les doy el voto Salacrón queda nulo Le regalo mi rulo Y que viva el Perú Y que viva el Perú Y quiero aclarar Que no soy figureti No necesito que me den likes Ay, los likes me vienen solo Los likes por millones Los likes porque No tengo que inventar Por favor Los likes por mí No tengo que inventar Pa' que me den un like No compro falance Yo me los gano Me gano los likes Bueno, seguro mañana haré otra conferencia Hablaré más cosas que tendrán al país Dependiendo de lo que hablo Gracias a la prensa por estar pendiente de lo que hago Solo les pido que me traten bien, por favor Porque si no No le responde Y me meto Me meto a mi casa Y me voy, me voy Me voy ¿Saben por qué? Me voy porque Creo que es tiempo de ir con el psiquiatra